Hola amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, mi nombre es Danny Fertobar y en el día de hoy vamos a comenzar a trabajar en ayuda a unos amigos que ya están comenzando a trabajar con la fuente regulada o simplemente con el cargador de batería. Por lo tanto vamos a ubicar el transformador en el día de hoy para que ustedes puedan realizarlo. Lo que les pido sí, hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando ya de un transformador muy especial y que es del de microondas. Por lo tanto les pido el máximo de atención en esto para que no tengamos problemas físicos. Así que vamos a comenzar a trabajar, pongan mucha mucha atención porque vamos a hablar todo para que no cometamos errores. Así que vamos a comenzar, espero que les guste. Música Iniciando les mostré la caja que habíamos fabricado para colocar este equipo al interior. Como ya pueden darse cuenta, es un equipo bastante grande. Este es un transformador de microondas. No lo conecten, no se les ocurra hacerlo sin que yo les esté indicando las partes importantes. Estos cables que ven acá es para prender la luminosidad, pero están aterrizados a su carcasa. Si ustedes tocan esta parte van a tener una descarga. Así que por favor les pido mucha atención porque aquí sí que es un perjuicio físico muy grande. Así que hay que tener mucho cuidado, no lo conecten. Simplemente lo que vamos a hacer es sacar la parte del alto voltaje que en este caso vamos a acercarnos. Voy a ponerme la luz. En este caso es la más delgada. El filamento más delgado es el alto voltaje. Acá nosotros lo que estamos haciendo es conectar 220 volts o 110, depende del país. Y los estamos elevando según lo que digan las especificaciones del lugar donde los sacamos. Acá no lo está indicando, pero más o menos es eso lo que ustedes van a poder aumentar. De hecho, tiene un indicativo que dice alto voltaje. Ahí, alto voltaje, peligro. Esto, lo que les estoy indicando en este instante es la tensión. No lo vamos a conectar. Este es al revés. Recuerden que hablábamos de los elevadores. Bueno, este es un transformador elevador donde tomamos 220 volts en esta espira y elevamos el voltaje. Y multiplicándolo las veces que estime conveniente el fabricante. Así que, fíjense acá. Nuevamente, otro indicativo. ¿Por qué tanto indicativo? Dice alto voltaje. ¿Se dan cuenta? Tengan cuidado para que no cometamos errores y podamos trabajar de buena forma. Perfecto. Entonces, lo más importante es que nosotros vamos a necesitar un cable de más o menos unos 7 metros de largo con un Rho de 4 milímetros de espesor. El cable, digamos, no su funda, sino que el cable en el interior. 4 milímetros a 6 milímetros. De 4 a 6 estaría bastante bien. Y lo vamos a enrollar en esta parte. Como lo pueden ver acá, vamos a sacar el secundario, que es este, que es el más delgado. ¿Cómo se van a dar cuenta? Simplemente por el grosor del cable. El más grueso es la entrada. Acá está la entrada y la salida es la que tenemos aquí con su diámetro del cable mucho más pequeño. ¿Pueden verlo ahí? Ahí está. Este diámetro, el Rho del alambre, es mucho más pequeño. Por lo tanto, lo vamos a sacar y vamos a sustituirlo. ¿Por qué? Por un cable de 4 a 6 milímetros de espesor, de diámetro. Esto lo vamos a sacar con mucho cuidado, con sierra, sin dañar esta parte. Por lo tanto, vamos a cortar por los lados. Con mucho cuidado. Yo voy a ocupar una sierra pequeña que tengo. Ustedes, si quieren, con sierra de acero, la sierra metálica. Sería bastante bueno, pero con mucho cuidado, amigos míos, porque si no, van a echar a perder este lindo equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es un enrollado con un diámetro del Rho del cable, digamos de la parte interior, no de la funda. Así que, ojo con eso. De entre 4 a 6 milímetros de espesor. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer de manera técnica? O sea, de manera empírica, para que podamos hacerlo de manera fácil y ustedes puedan comprenderlo. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente, cada vuelta que nosotros demos con este cable es aproximadamente entre 500 y 600 milivolts. Por lo tanto, cada vuelta nos va a entregar ese voltaje, lo cual se va a ir sumando, 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 hasta que alcancemos el voltaje deseado. En este caso, amigos míos, el voltaje va a aumentar aproximadamente a los 15, 16, 17 volts que nosotros le demos a este espiral. Esto es para el cargador de batería. Así que, ojo con eso. Para el cargador vamos a necesitar unos 7 metros de largo. Para sacarle un voltaje mayor vamos a necesitar un Rho de 4 milímetros y una cantidad de vueltas mayor, que más o menos vamos a alcanzar, si es que podemos ingresarle, unas 20 vueltas. Vamos a llegar a los 23 volts, 24 volts y con eso es suficiente para tener un transformador con alto amperaje, que en este caso vamos a hacer entre 4 o 5 amperes. Y un embobinado que va a llegar a los 24 o 25 volts. Todo depende del ingreso de todo nuestro cable. Vale, ya les dije, para el cargador de batería, unos 7 metros. Para nuestra fuente regulada de amperaje entre 4 o 5 amperes, vamos a necesitar un cable mayor del Rho de 4 milímetros de espesor. Podemos colocar el de 6, pero no va a caber todas las vueltas. Así que, ojo con eso. Listo, listo amigos míos. Comenzamos a trabajar con esto, ya lo saben. Vamos a cortar toda esta pieza, vamos a ingresarle el cable que vamos a utilizar. De hecho, se los voy a buscar de inmediato. Ok amigos, aquí está mi cable y como pueden ver, utilicé mi calibre, mi pie de metro, mi vernier, como quieran decirle. Ya. O pie de rey, si quieren también. Depende del país o como le hayan dicho. Y aquí tenemos el cable que me está indicando 3,5 milímetros. Lo cual, yo creo que es mucho mayor, pero como ya pueden darse cuenta, es más grueso. Y con este, vamos a ir envolviendo en este lado las vueltas que estimemos convenientes. Voy a comenzar a desarmar y lo vamos a ver a continuación. Una cosa más, se me había olvidado para que no cometan el error de conectar. Fíjense lo que les voy a mostrar. En esta parte de abajo, ahí, señores, está el cable. A ver si lo pueden ver, está el cable que está aterrizado al chasis. Así que, este cable es el que, en este caso, si ustedes conectan y que yo por algo le estoy diciendo y se lo repito una y otra vez, no conecten hasta que saquemos este embobinado. Luego de sacarlo, no va a pasar nada, no nos va a dar la corriente, nada, nada, nada. Pero si lo dejamos y tocamos la carcasa, vamos a tener una descarga que nos puede producir la muerte. Así que, ojo con eso, esto es corriente alterna, alto voltaje, así que no conecten hasta que no realicemos los trabajos. Perfecto, lo he repetido una y otra vez para que los amigos no cometan errores. Me pidieron que trabajáramos en un cargador de batería o una fuente regulada arriba de 4 amperes. Bueno, acá lo tenemos y es por eso que le estoy pidiendo mucha atención, porque esto puede producir la muerte. Así que, cuidado con esto. Entonces, amigos, sacamos todo esto, este embobinado, lo vamos a sacar con una sierra, con mucho cuidado, de no dañar esta de acá, porque esta es la importante. Recuerden que aquí, el más grueso, es la entrada a los 220 volts. Acá le pongo 220 volts y me aumenta el voltaje, alto voltaje. Perfecto, así que con una sierra voy a empezar a cortar y les va a costar sacarlo. Esto no es fácil, le va a costar sacarlo, así que van a tener que utilizar un cincel o algo para ir removiéndolo desde aquí, cuando hayan sacado esta parte, pegándole hasta desprender y sacar todo el cuerpo. Perfecto, ojo con eso. Ahora sí que comenzamos. Ok, amigos, voy a ocupar la mordaza para poder, ahí está, para poder fijar esta pieza. Y como ya les dije, miren la fineza que tiene el cable en este lado, y acá podemos ver la diferencia. Ya, vamos a sacar el de acá. Así que, comenzamos con una sierra, con mucho cuidado. En la etapa estoy utilizando esta sierra, que es de mano, con mucho cuidado estoy haciendo el desgaste, el corte, ya, para poder sacarlo y no dañar el de abajo. Así que, continuamos. ¡Gracias! 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 De hecho, está este rojo, lo voy a dejar porque quiero medir. Esto no me va a pasar nada porque es grueso. Así que, voy a ver cuánto es el voltaje, porque si tiene un voltaje bueno, lo voy a dejar, me puede servir para alguna cosa. Vamos a probarlo. ¡Ya! Estoy sacando ya las fibras, se dan cuenta que son las fundas, esto es fibra de vidrio, así que ojo con esto, con cuidado. Ya, seguimos con el otro, de la misma manera, con un destornillador grande, estoy sacándolo. Ahí. Y amigos, ya nos encontramos en la mesa de trabajo, como pueden darse cuenta, fue ardo el trabajo, para que vamos a decir una cosa por otra. Ahí está la parte donde vamos a instalar el nuevo cable, y ahora sí que no tenemos miedo, ya le podemos sacar hasta incluso este logotipo, porque ya no va a pasar nada. Vamos a conectar y ustedes se van a dar cuenta que no va a suceder nada. Ok, vamos a conectar, ya tengo mi cable de los 220 volt, en este caso, siempre digo lo mismo, porque si ustedes están en un país donde utilizan 110, es exactamente lo mismo. Perfecto, ahí está, voy a enchufar, y ahora se nos acabó el miedo, porque el transformador está a la mitad, digamos. Pero, acá sí que tenemos voltaje, y lo quiero medir, simplemente para ver si le puedo sacar provecho a esta bobina. Perfecto, conectamos. Miren, nada, nada, no hay ningún riesgo. ¡Ah! Me dio la corriente, no, mentira, no ha pasado nada. Así que ahora vamos a medir este cable, porque me interesa saber cuánto es lo que está midiendo. La vamos a dejar en 200, es corriente alterna, todavía no ha pasado por su puente rectificador. Vamos a ponerlo acá, y vamos a ver qué mide. Ok, miren, estoy tocando, y ya no da la corriente, está pasando los 220 volt por la primera bobina, todo tranquilo, ya no hay que tener miedo. Y me está marcando 2.8, 2.8 volt en corriente alterna. Lo que me está indicando, simplemente, es que esa línea es para prender una luz. Lo hacen súper rápido, súper simple, no se complica en la vida lo que hacen microondas. Así que con esto ya conectan la luz para prender, por ejemplo, el foco al interior del microondas. Súper simple, rápido y fácil. Correcto, ya sabemos entonces que nuestro transformador está en excelentes condiciones, y podemos comenzar a embobinar. Ahora es lo que quiero que pongan atención. Pudieron darse cuenta que me marcaba 2.8 volt en corriente alterna, con la cantidad de vueltas espirales que tenía nuestra bobina. Es la que pueden ver acá, si se dan cuenta. No hay nada del otro mundo. Y lo mismo vamos a repetir nosotros, para poder sacar esos 2 volt. Voy a volver a conectar para que entendamos. Ahí está, 2.8 volt. Y fíjense el amperaje que vamos a tener en nuestra línea. Vamos a tener un alto amperaje, y esto es lo que ustedes pueden darse cuenta. Pongan atención a lo que voy a hacer ahora. Voy a sacar esta punta. Miren. Voy a tomar la otra. Ahí están las dos. Y fíjense el amperaje que vamos a tener. ¿Se dan cuenta? Miren. Muy fuerte es lo que tenemos, y eso es lo que vamos a aprovechar. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es embobinar, pero con el Rho del cable mayor a 4-6 milímetros. Alcanzar a dar los 7 metros para los que quieren construirse su transformador para cargar batería. Ya deben llegar más o menos a los 17 volt. Luego, al bajar, van a llegar entre 14 y 15 volt. Y ya pueden cargar su batería al colocarle el puente rectificador de diodo. Eso, si no lo entienden, lo volvemos a repetir. Lo hemos visto harto en el canal, pero no hay problema. Estamos para ayudar. Para los que, en el caso, yo no quiero hacer eso con este transformador. Porque es el único que cuento hoy, ahora con pandemia. Lo que quiero hacer con este transformador es un soldador al punto. Entonces, para poder lograr el soldador al punto, necesito menos vueltas. Aproximadamente voy a trabajar con 3,5 volt. Y los 3,5 volt van a ser fantásticos para poder desarrollar el trabajo que quiero hacer, que es soldar chapa. Ahí van a ver unos trabajos hermosos que vamos a trabajar con la lata que vamos reciclando. Y vamos a hacer trabajos muy bonitos. Por lo tanto, es porque yo no quiero ocuparlo como cargador de batería. Este lo quiero ocupar para hacer la soldadora al punto. Pero, así como se lo acabo de mostrar, esta cantidad pequeña de cable ha alcanzado 2,8 volt. Si ustedes siguen dando más vueltas, van a ir aumentando el voltaje. Y eso es lo que ustedes tienen que ir jugando. Vayan dando una vuelta y vayan probando. Otra vuelta, vayan probando. Otra vuelta, vayan probando. Importante que no se junten las dos puntas de los cables. Entonces, amigos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Tomar 7 metros de cable de 4 o de 6 milímetros. Lo van envolviendo. Van midiendo. Recuerden, una vuelta. Lo que está fuera del cable no cuenta. Así que van dando una vuelta. Dos vueltas, cuatro vueltas. Y a la cuarta vuelta, toman el tester y lo miden. Y eso es lo que quiero que ustedes vayan haciendo. Y me vayan mostrando que en estas pruebas empíricas, que es lo que les pasó a ustedes. Después a las 5 vueltas, a las 6 vueltas. Y ustedes vayan dando las vueltas que tienen conveniente. Si quieren llegar a 24 volt para la fuente regulada, es exactamente lo mismo. Cuidado. Vuelvo a decir, cuidado. Cuando alto voltaje con alto amperaje, es muy peligroso. Así que esa es mi recomendación. Ahora yo ya les mostré que no pasaba nada. Pero si yo sigo dando vueltas, vueltas y vueltas. Y quiero dar, por ejemplo, 50 vueltas. Prepárense porque van a tener que pedir ayuda a algún familiar para que los lleve al hospital. Así que ojo con eso. Yo siempre trato de mostrarles proyectos que a ustedes no les cause daño. Pero es importante que cada uno de ustedes tome los resguardos como se los acabo de mostrar. Les mostré que no daba la corriente, que no pasaba nada luego de haber sacado el bobinado. Porque ahí tenía 2000 volt y con un amperaje alto. Así que cuidado nuevamente. Y estamos listos. Ahora llegó el momento en que ustedes me muestren qué es lo que han hecho con estos lindos trabajos que les acabo de mostrar. Espero que les haya gustado, amigos míos. Y eso es todo. Chao, chao. Nos estamos viendo el próximo capítulo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.